Duras críticas sobre su insensibilidad y oportunismo político le llovieron al candidato del PRI al gobierno del estado Miguel Castro Reynoso por desafortunado tuit donde dio el pésame a su contrincante Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano por la muerte violenta de un familiar político, pero además intentó corresponsabilizarlo del hecho. Todo ocurrió después del artego asesinato por la espalda de quien fuera inspector de sanidad y padre de la esposa de mi hermano en el mercado del Mar de Miravalle. Enrique Alfaro asentó en sus redes sociales. Hoy la violencia alcanzó a mi familia. Hace unas horas el padre de la esposa de mi hermano fue asesinado. Me duele mucho lo que está pasando en Jalisco. Mi pésame y solidaridad con la familia de Angélica. Héctor Pizano es presidente del PRI y hoy candidato a diputado. Incluso le expresó respetuosamente su pésame. Mi más sentido pésame amigo. Hazlo extensivo por favor a tu hermano David y su querida familia. Me uno a la pena. Espero logra en resignación. Que en paz descanse. Pero quien sorprendió con su comentario fue Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI al gobierno de Jalisco, que también se sumó al diálogo, pero en otro tono. Lamento el dolor por el que pasa tu familia, Enrique Alfaro, producto de la violencia que vive Guadalajara. A mí también me duele mucho lo que sucede. La ineficiencia de tu gobierno hizo de la violencia en las calles algo cotidiano. Eres corresponsable de lo que está sucediendo. Usuarios de las redes, sobre todo en Twitter, expresaron que no podían creer su falta de sensibilidad. Cuestionaron a Miguel Castro que en momentos tan difíciles haya querido sacar ventaja política del tema, mientras una familia está de luto. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.